Amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta la quinta jornada del Diplomado Internacional en Derecho Laboral Público y Privado. En esta ocasión tendremos la participación de la doctora Carolina Ortuste, quien nos saludará desde Bolivia y abordará el tema del régimen laboral en los gobiernos autónomos municipales y el doctor Rubén Castro de Ecuador, quien nos hablará sobre la contratación colectiva y libertad sindical. Muy bien, tenemos por aquí ya la doctora Carolina, estimada doctora, bienvenida, muy buenas noches, permítame por favor presentarle con todos nuestros participantes para que pudieran conocer su breve síntesis curricular. La doctora Carolina Ortuste es abogada de profesión graduada por excelencia, certificado diploma de estudios avanzados en sociedad democrática y derecho equivalente a maestría. es doctora en derecho por la Universidad del País Vasco, España, con mención sobresaliente, suma cum laude. Tiene un diploma en educación superior, suficiente e investigadora por la Universidad del País Vasco, diplomada en técnica legislativa y producción normativa. Además, es parte de la directiva de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, miembro invitada de la Sociedad Científica de Doctores de Bolivia y presidenta del Observatorio Universitario. estimada doctora, muy bien, ahora sí, con esta breve presentación, le extiendo un cordial saludo de bienvenida, está en su casa, la escuchamos, querida doctora. Tengan todos muy buenas noches, un cordial saludo desde Bolivia, muy agradecida con Latin Juris y con todos los organizadores de este evento académico por su gentil invitación. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el régimen laboral aplicable a los gobiernos autónomos municipales en Bolivia. Permítame, por favor, compartirles una ponencia que he preparado en esta oportunidad para todos ustedes. Si fueras tan amable, querido Damián, para poderme habilitar la presentación. Listo, doctora, está habilitado. Perfecto. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla compartida, por favor? Sí, lo vemos. Bien, entonces vamos a continuación a ampliar la misma y hacer una pequeña introducción para que todos puedan entender un poco el contexto de cómo funciona el régimen laboral en Bolivia. Evidentemente, a semejanza de Ecuador, nosotros tenemos una norma madre, es la Constitución Política del Estado Boliviana y que en nuestro caso tiene su última reforma y entra en vigencia el 7 de febrero del año 2009. Dentro de ella hay varios preceptos que tienen que ver con el régimen laboral y también para la administración pública, pero para los fines didácticos de esta noche, simplemente he escogido los más importantes o relevantes. Y en ese sentido, primero establecer que en nuestra Constitución hay la consagración de derechos fundamentales, entre ellos, obviamente, el derecho a un trabajo digno, con seguridad industrial, higiene, pero también el derecho a una remuneración o justo salario y a una fuente laboral estable. El Estado debe proteger o tutelar ese trabajo en todas sus modalidades o formas. Ahora bien, todas las normas laborales deben interpretarse bajo ciertos parámetros o principios que inspiran esta protección o tutela, tales como la protección general a todos los trabajadores, entendiendo estos como una fuerza productiva de la sociedad, a la primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral, no discriminación e inversión de la prueba en favor del trabajador. Todos los derechos que consagra nuestra Constitución y beneficios relacionados al régimen laboral son irrenunciables y por otra parte se consideran nulas todas las convenciones, contratos o acuerdos que pretendan burlar tales derechos. De otra parte, nuestra Constitución también consagra en su artículo 48 y siguientes que todos los salarios, sueldos de vengados, derechos laborales o beneficios y aportes que estuvieran adeudados tendrán privilegio en el pago y por ende también tienen un carácter a partir de nuestra última reforma constitucional de inembargables e imprescriptibles. Pues con anterioridad a este marco constitucional sí había prescripción de dichos derechos. En cuanto a las mujeres, estas no podrán ser discriminadas o despedidas por cualquier causa, máxime si mediaran razones de discriminación por su estado civil, por situación de embarazo, edad, entre otros. Y se garantiza en términos generales la inamovilidad de las mujeres que estuvieran en estado de gravidez o también de los progenitores, es decir, los padres, hasta que el hijo cumpla un año de nacido. Además, también nuestra normativa constitucional prevé que debe haber una ley especial, esto es la ley general del trabajo, que deberá ser la que regule todo lo atinente a las relaciones laborales, los contratos, los descansos remunerados, las jornadas, el tema también de aguinaldos, bonos, primas, indemnizaciones u otros conceptos similares de derechos sociales. También nuestra normativa constitucional establece que el estado debe proteger esa estabilidad laboral, en cuyo caso se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. Si esto ocurriera, pues se prevé también un marco sancionador y obviamente está sujeto a un previo procedimiento administrativo que respete las garantías del debido proceso y presunción de inocencia. En cuanto al régimen que beneficia a los dirigentes sindicales, nuestra Constitución también establece que ellos gozan de un fuero que no se les despedirá hasta pasado un año, inclusive siguiente a su finalización de gestión, y no se les debería disminuir sus derechos sociales ni ser pasibles a una persecución o privación de libertad por actos que tengan relación con sus funciones de labor sindical. Ahora, una aclaración para mis amigos de Ecuador en relación a cómo funciona el régimen normativo en Bolivia. Bueno, Bolivia, a partir de la Constitución del año 2009, tiene un cambio en su estructura y funcionamiento estatal. Asume una forma de estado autonómico y eso supone que hay múltiples niveles de gobierno. Cada uno puede legislar, reglamentar y ejecutar en sus respectivas materias que la Constitución les permite desarrollar. Así, por ejemplo, en nuestra Constitución, al nivel central o nacional del Estado, se le otorga o asigna las competencias para poder regular todo lo que corresponde al código laboral, tanto en el ámbito sustantivo o adjetivo, es decir, la parte también procesal, y también competencias para poder regular todas las políticas y regímenes laborales. Por tanto, a los niveles autonómicos se les otorgan menores facultades y competencias. Así, por ejemplo, al nivel municipal, a los gobiernos autónomos municipales cuyo régimen estamos analizando esta noche, se les confiere competencia para poder legislar, pero solo sobre la promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales. Más ellos no podrán definir, por ejemplo, días feriados, salarios mínimos, ni todas las condiciones que están establecidas en el régimen laboral nacional. Habiendo dado ya ese contexto general o pantallazo a lo que refiere a materia laboral, ahora veamos específicamente lo que corresponde a la administración pública, entendiendo por administración pública a toda la institucionalidad que trabaja en el Estado en los distintos niveles de gobierno nacional, departamental, regional, municipal, y que obviamente los servidores públicos o personas naturales que prestan servicios para esta institucionalidad se rigen también bajo ciertos principios que los inspiran. Así, por ejemplo, ellos deben regir su accionar bajo un principio de legalidad, publicidad, transparencia, igualdad, deficiencia, entre otros que describe el artículo 232 de nuestra Constitución. Estos servidores públicos, precisamente son aquellas personas que desempeñan una función pública al servicio de la ciudadanía, debieran formar parte de la carrera administrativa, que es la que le va a permitir meritocráticamente mantenerse en el cargo, ser promovido, gozar de cierta estabilidad bajo parámetros que vamos a explicar más adelante, pero se exceptúa de ese beneficio de carrera administrativa o incorporación a aquellos que ocupen cargos electivos, designados o de libre nombramiento. Vamos a explicar más adelante qué significan cada uno de ellos. Nuestra Constitución también previó algunos requisitos para poder ocupar un cargo público. Vale decir que toda persona que aspira a ejercer la función pública, primero tiene que tener entre sus requisitos, requisitos en contar con la nacionalidad boliviana, ya sea por nacimiento o por naturalización, ser mayor de edad, que en el caso de Bolivia se adquiere con los 18 años de edad, haber cumplido los deberes militares, esto es prestar el servicio militar, en el caso de los varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado, que en otras palabras no haber sido sancionado con deudas al Estado, ni tener sentencia condenatoria penal, pendiente de cumplimiento, eso significa que cumplida su condena, pudiera tener una rehabilitación y ocupar el cargo público, sin embargo quedará este antecedente, que obviamente le será un óbice, y además no estar comprendido en las causales de prohibición e incompatibilidades que prevé la Constitución, en sus artículos 236 y 239, que mencionaré más adelante, estar inscrito en el padrón electoral, esto es a los fines de poder ejercer sus derechos políticos, y poder por tanto ocupar un cargo público, ser elegido, o elegir, y finalmente hablar al menos dos idiomas de los oficiales, que establece el artículo 5 de nuestra Constitución, consagra 36 idiomas del carácter plurinacional, es decir, hay múltiples naciones y pueblos indígenas, que hablan distintas lenguas o idiomas oficiales, que al menos uno de ellos tiene que ser el castellano. También se prevé una serie de deberes que estos deben cumplir, obviamente si todo boliviano debe cumplir las leyes, pues cuanto más un servidor público, la ley suprema, que es la Constitución y las demás normativas vigentes, cumplir con sus responsabilidades, obviamente bajo eficiencia y todos los principios que hemos mencionado, prestar su declaración jurada patrimonial de bienes, para que se sepa con cuánto está ingresando, antes de ejercer la función, durante y a tiempo de dejar el cargo. También debe rendir cuentas de todo lo que le sea confiado, ya sean recursos económicos, en fin, y materiales y otros, y además debe resguardar, proteger todos los bienes del Estado, que también les sean asignados, evitando utilizarlos para otros fines distintos a la función pública, fines políticos o personales. También, entre las prohibiciones, que antes eran conocidas como incompatibilidades, le está prohibido, por ejemplo, desempeñar más de un cargo público remunerado, remunerado, y dice la Constitución a tiempo completo. Pero este artículo que está previsto en el 236 de la Constitución, ha sido matizado, es decir, interpretado por el Tribunal Constitucional, en su declaración 015-2014, donde, entre otros criterios, prevé que el otro cargo remunerado que le está permitido, y que haya compatibilidad horaria, es el ejercicio de la docencia. Esto es, en otras palabras, la enseñanza del nivel educativo superior. Tampoco no es cualquier tipo de enseñanza. Así, por ejemplo, no sería para un nivel escolar o preescolar, no. Solamente la del nivel universitario, y además también establece como criterios que ese servidor público, en la sumatoria de las percepciones que pueda desempeñar en el cargo principal y la docencia, no exceda en la ganancia o remunerado más que el presidente del Estado. Luego también, les está prohibido que puedan obrar con conflictos de intereses en actuaciones administrativas que tengan que ver con su cargo, o celebrar contratos o negocios con la administración pública donde él está prestando servicio. Por ejemplo, que tenga un contrato convenientemente como socio de una empresa y que es contratado por la misma entidad donde trabaja. Tampoco le está permitido nombrar en la función pública a personas con las que tenga relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y aclarando aquí que el nombramiento no es para cualquier servidor público. Obviamente es para la máxima autoridad de una institución pública que es la que puede designar o nombrar al personal o inclusive alcanzaría para el servidor público al que le sea delegada dicha facultad. En cuanto a las obligaciones, el artículo 37 de la Constitución prevé que entre otras obligaciones que adicionalmente debe cubrir, pues debe inventariar y custodiar todas las oficinas públicas, los documentos que le sean confiados no los puede destruir, alterar y además debe ceñirse por las normas que rigen el manejo de dichos archivos. Además debe guardar secretos sobre la información que maneja, si esa información fuera clasificada como confidencial o reservada en la forma prevista en la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo del 2002 o las normas especiales. Por ejemplo, también se prevé o contempla que habrán sanciones para aquellos que sean infractores a estas obligaciones. Luego también hay que tener en cuenta que nuestra Constitución ha previsto también ciertas condiciones de causal de ineligibilidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué podrá ser susceptible que en el momento que se postule una persona para poder ocupar un cargo electivo, ser posible que una organización política impugne su inhabilitación para dicha candidatura? Porque, por ejemplo, conforme al artículo 28, no hubiera renunciado tres meses antes de su postulación para dicho proceso eleccionario porque ocupaba un cargo directivo dentro de una corporación o empresa estatal o inclusive la alcanza para aquellos que ocupen cargos directivos en empresas extranjeras, pero en la que el Estado boliviano tenga participación. Y aquí ya el periodo de tiempo de renuncia tiene que ser con una antelación de cinco años. También prevé nuestra Constitución que debieran renunciar antes del proceso eleccionario quienes ocupen cargos electivos de designación o libre nombramiento, también con tres meses de antelación, pero en este punto se hizo una acción de inconstitucionalidad y fue interpretado por nuestro Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, porque aquí en la Constitución se prevé que se exceptúa de esta obligatoriedad de renuncia al presidente y vicepresidente y en criterio de nuestro Tribunal Constitucional esto era de alguna manera discriminatorio, no guardaba los principios de igualdad jurídica y violaba sus derechos políticos. Entonces permitió en los últimos procesos eleccionarios que sí puedan seguir ejerciendo el cargo sin tener esta renuncia. También les exige la renuncia con tres meses de antelación a los que ocuparan puestos en las Fuerzas Armadas, policía o algún ejercicio de ministros de algún culto religioso. Y además nuestra Constitución ha previsto que los que sean servidores públicos electos pueden ser objeto de una revocatoria del mandato que le hubiera sido confiado, como mediante un instituto de participación democrática que prevé nuestra Constitución en su artículo onceavo en concordancia con el 240 de la Constitución, que es la revocatoria o también doctrinalmente conocido como RICOL. ¿Qué significa esto? Que este servidor público puede ser revocado si ocupara un cargo en cualquier instancia gubernativa, excepto si fuera parte del órgano judicial. Además, esta solicitud de revocatoria puede realizarse cuando hubiera transcurrido al menos la mitad del periodo de su mandato. En nuestra Constitución, casi la gran mayoría de los cargos públicos de autoridades electas suelen ser de cinco años, hay algunos que tienen hasta seis años. Y además, dice la Constitución que no puede ser objeto de realización a esta revocatoria en el último año de su gestión. ¿Cómo se actúa o activa? Pues tiene que ser por iniciativa ciudadana, recabando firmas en apoyo de esta revocatoria, por lo menos que equivalgan al 15% del padrón electoral, según el tipo de cargo que se ocupe en una instancia gubernativa. Por ejemplo, será ese 15% de la jurisdicción municipal, departamental, nacional, respectivamente. Y además, este procedimiento de revocatoria se debe sujetar a un régimen especial, que es el régimen electoral previsto en la ley 26. Y además, solamente se establece en la Constitución que procede una sola vez durante un mandato constitucional. Una vez que se ha hecho efectiva esta revocatoria, pues tendrá que cesar inmediatamente en el cargo y activarse la suplencia por otro servidor público. Ahora, habiendo ya dado unas pinceladas a nuestro régimen constitucional, me gustaría hablar ya de la normativa especial que rija a los servidores públicos en Bolivia, de la cual obviamente también recibe muchas disposiciones aplicables al nivel municipal. Esta es la ley 2027, que aprueba el estatuto del funcionario público, que está vigente desde el año 99, y además también que es la que define en su artículo cuarto el concepto de servidor público. Y esto es clave también para poder entender quiénes son acreedores al régimen laboral que está previsto dentro de esta normativa para la función pública. Entiende como servidor público a toda persona natural, individual, que independientemente de la jerarquía que puede ocupar dentro de esa estructura administrativa, presta servicios en relación de dependencia a una entidad pública. Y esto incluye también a los dignatarios, a autoridades electas, a los funcionarios y hasta a los empleados públicos, independientemente de la fuente financiamiento, es decir, independientemente de la partida presupuestaria con la cual se les vaya a remunerar. Porque supongo que igual en Ecuador, en la función pública, hay distintas partidas de gasto, presupuesto, y que obviamente pueden también determinar la diferencia del tipo de servidor público. Por ejemplo, en el caso boliviano, las partidas 11.100 de haberes básicos o la 11.700 de sueldos para los que son personal de planta. También estos servidores públicos gozarán en su generalidad de todos los derechos que le reconoce el artículo 7 de esta ley y se excluye dentro de estos acápites o disposiciones a todos aquellos que estuvieran regidos por la materia laboral específicamente. Ellos tienen ya su régimen general. Ahora, ¿cuáles son las clases de servidores públicos que reconocen nuestra normativa boliviana? Reconoce a los electos, a los designados, libre nombramiento de carrera y también a los interinos y aún más adelante menciona a los provisorios. Voy a explicar rápidamente cuál es la diferencia entre estos. En el caso de los electos, ya se sobreentiende que son personas que han sido objeto de un proceso eleccionario para poder ocupar, ostentar ese cargo electivo y obviamente no formarán parte de la carrera administrativa, por tanto no tendrán estabilidad ni podrán aducir en ese sentido el régimen laboral específico para ellos que contempla a los de carrera. Análoga situación pasa con los que sean designados. ¿Cuáles son los designados? También ocupan altos cargos dentro de instituciones públicas, pero estos a diferencia de los electivos, pues emergen de un nombramiento que usualmente se da en ciertos casos, como por ejemplo cuando nuestra constitución prevé que hayan nombramientos que pueda hacer el presidente a propuesta de ternas de la Cámara de Diputados. Así también prevé nuestra constitución o dice la misma normativa que puedan estar previstos en normas especiales. Por ejemplo, pasa aquello con la máxima autoridad ejecutiva de la empresa de YPFB o que es la empresa estatal estratégica en hidrocarburos. Y estos tampoco están sujetos a la carrera administrativa y el régimen laboral específico permanente para estos. En el caso de los del libre nombramiento, son libremente removibles porque se entiende que estas personas prestan servicios especializados y de confianza para los que son electivos o designados. Obviamente tampoco están sujetos a la carrera administrativa. En nuestra estructura administrativa podrían llegar hasta un nivel de profesional experto o de fatura de unidad o su equivalente. Y finalmente los de carrera. Estos sí son los que están formando parte de la administración pública, que tienen una cuestión de permanencia, estabilidad, pero bajo las condiciones que prevé la ley 2027. Y estos sí tienen la generalidad de derechos que establece el artículo 7, que no solamente son los usuales de una justa remuneración, derechos, licencias, vacaciones, etcétera, sino que ya tienen otros beneficios, como por ejemplo la impugnación sobre cualquier decisión administrativa que pudiera afectarles su ingreso, su permanencia o su retiro. También la normativa ha previsto, les decía, la figura o servidor público interino. Se entiende que este va a ocupar eventualmente el cargo de una persona que es titular de ese puesto de trabajo en la función pública, pero que por motivos, por ejemplo, de salud, de viaje, se debe ausentar temporalmente de sus funciones. Y entonces este servidor público interino ocupará esas funciones de manera eventual por un periodo no mayor hasta 90 días, dice la normativa, que sean improrrogables. Y además también, evidentemente, al retornar el titular, pues vuelven a sus originales funciones. Ahora, todos estos debieran, adicionalmente a la normativa que he mencionado, que es el estatuto del funcionario público, regirse por la ley 1178 del sistema de administración y control gubernamentales en Bolivia del año 90, las normas básicas del sistema de administración personal que se desprenden de esa normativa. En términos generales, esta normativa contempla que dentro de la carrera administrativa, el propósito principal es promover la eficiencia administrativa, la meritocracia, el servicio a la colectividad. Además, también la permanencia en el cargo, bueno, condicionada a su desempeño. Y como todo sistema, el sistema de administración de personal tiene varios componentes o elementos, es decir, subsistemas. Entre ellos se contemplan el de dotación de personal, que es el que va a proveer la incorporación de nuevas personas a la función pública. El de evaluación de desempeño, para ver cómo esta persona va desarrollando sus funciones si lo hace en forma eficiente, correcta, según las normas o funciones previstas en la disposición interna de la entidad. También de movilidad personal, cuando se pueda, por ejemplo, rotar de funciones o transferirla a otra área de trabajo, o por ejemplo el ascenso. De capacitación también, para poder desarrollar de manera óptima sus funciones. Y de registro, ¿de registro dónde? Registro en la carrera administrativa, que veremos cómo se hace a continuación. Nuestra normativa previsto en los artículos 49 y 50 del sistema de administración de personal, o normas básicas SAP, también se les dice, que este proceso de incorporación en la carrera administrativa se perfecciona con la asignación de un número, un código funcionario, que se le otorga actualmente el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativo, del Ministerio del Trabajo, y que antes era la ex superintendencia de Servicio Civil. Obviamente hay un trámite a seguir, y en este sentido también, una vez obtienen esa codificación, pues se hacen acreedores de todos los beneficios que les da de estabilidad a la carrera administrativa. Y pueden ir ascendiendo en cargos superiores, obviamente de acuerdo a su desempeño. Ahora, sintéticamente, porque no dan los tiempos para poder desarrollar exhaustivamente el régimen de incorporación del personal de la función pública, esta normativa prevista en su artículo 18, que hay pasos a seguir para llenar la vacancia o acefalía de un cargo público. Primero se lanza una convocatoria, o debiera hacerse una convocatoria interna para que los que ya trabajan en la institución puedan acceder al puesto que se está, en este caso, convocando. Y además, también, si es que no hubiera nadie que se presentara, una convocatoria externa. Luego también, de todos los postulantes, se hará una evaluación, y para ello habrá un comité de selección que debiera emitir un informe de evaluación de resultados, recomendando a la persona que considera más idónea, más apta para el cargo en cuestión, que dará en potestad de la máxima autoridad de esa institución, el elegir, y además también el nombrarla en el puesto en cuestión, y finalmente esta persona se le administrará posesión, y en la fecha que ella vaya a ocupar ya el cargo público de manera efectiva, debe prestar su declaración jurada patrimonial de bienes. Esta normativa general de la función pública ha previsto ciertos preceptos que son laborales, pero solo para los servidores públicos, obviamente que no se aplicarían para los que están regidos por materia laboral. Así, por ejemplo, en el caso del horario de trabajo, va a depender de las disposiciones internas de esa institución. Por ejemplo, puede esa institución X establecer jornadas discontinuas, otra puede que haga la jornada continua de trabajo, y siempre bajo el mínimo de ocho horas día. En cuanto a la normativa, también se prevé que el servidor público puede tener permisos, por ejemplo, por cuestiones de clases, docencia, fines personales, o hasta oficiales, en la forma prevista en su reglamento interno. Habrán excepciones también de licencias, máximo de hasta 90 días, por ejemplo, por asistencias a cursos de capacitación, matrimonios y otros, que pueden ser remuneradas o no remuneradas, pero para que no pueda, en este sentido, ser removido el cargo, y ausentarse justificadamente. Y también gozará de vacaciones, que en nuestras escalas en Bolivia, se prevé que si este funcionario, por ejemplo, ha ejercido la función pública entre uno hasta cinco años de antigüedad, tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones, entendiendo hábiles de lunes a viernes, o si tuviera una permanencia en la función pública entre cinco hasta diez años, puede tener hasta 20 días de vacaciones, o si es de diez años en adelante, 30 días hábiles de vacaciones. Para el tema de su justa remuneración o retribución, la misma ley 2027, o estatuto del funcionario público, ha dado ciertos criterios, por ejemplo, que deben pagarse en forma oportuna, periódica, que hay un principio de inembargabilidad de estos haberes, hasta el límite permitido, que no es más de la quinta parte en Bolivia, del total ganado. Luego también hay previsión de deducciones por índoles políticas, inclusive cuando el propio servidor público lo solicite. También se debe valorar el cargo de acuerdo, obviamente, a sus aptitudes y también las condiciones en las cuales se ha formado. Hay la previsión de prescripción bienal en favor del Estado cuando no cobre sus haberes hasta un lapso de dos años siguientes a la fecha de dejación del cargo. Prohibición de pagos de días no trabajados y también el derecho a la percepción del aguinaldo por Navidad o las duodécimas en caso de no haber completado más de un año de función. Además también, en el caso de los servidores provisorios, que a diferencia de los interinos que pueden trabajar hasta por máximo 90 días supliendo a un titular que está ausente de manera temporal, los provisorios pueden ser, en estos casos, personas que ocupan un puesto que debiera estar formando parte de la carrera administrativa pero que no ha sido formalmente incorporado, no ha tenido la oportunidad de postularse una convocatoria porque no la ha lanzado a la institución, ni interna ni externa, y por tanto no ha sido objeto de esa evaluación de sus aptitudes para poder ser seleccionado y designado en esas condiciones, y en cuyo caso tampoco tiene un código funcionario ni ha sido inscrito incorporado a la carrera administrativa ante el viceministerio que he mencionado o en su dirección de trabajo. Entonces, todas estas personas que están en condición de servidores públicos, que son la mayoría en Bolivia, no tienen ningún beneficio realmente laboral. Ellos pueden, como no están incorporados a la carrera administrativa, ser removidos en cualquier momento y sin ninguna consideración, ningún beneficio al respecto. Ahora, hay otras personas que prestan servicios también para las entidades públicas que no son servidores públicos, sino que están sujetos a un régimen especial. En nuestra normativa del Estatuto de Funcionario Público las menciona, como aquellas que prestan un servicio especializado con cargo a un programa o proyecto de inversión pública y que están regidas por un contrato y por las normas especiales que le rigen en su contratación. Este es el caso de las personas llamadas personal eventual, o consultores, y aclarando que son solo los consultores de línea, no entrarían en esta situación a los que la normativa boliviana llama consultores por producto, que como su nombre lo indica, esos serían aquellos que desarrollan algún producto concreto, ejemplo, la elaboración de una norma, realización de un estudio técnico, presenta su trabajo no sujetos a horarios y por tanto concluye su relación contractual. No, estamos hablando de aquellos que sí prestan servicios bajo un contrato, incluso tienen horarios igual que un servidor público, prestan la misma jornada de ocho horas y prestan con dedicación exclusiva. Sin embargo, sus derechos y obligaciones se enmarcarán en su respectivo contrato y en sus normas especiales. Por ejemplo, su reglamento interno personal eventual, o si emerge una contratación administrativa en el marco de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios en Bolivia, que ha sido aprobado mediante decreto supremo 181 con sus respectivas modificaciones. Rápidamente voy a explicar cuál es la diferencia entre el eventual y el consultor de línea. Bueno, el eventual también es cargado un programa o proyecto, presta servicios especializados, también se rige por un contrato, pero, por ejemplo, su partida de gasto o partida presupuestaria con la cual se le paga es la partida 121. Tiene, igual que el de planta, el derecho a ganar exactamente el mismo nivel salarial que le correspondería al funcionario de carrera que estuviera en el cargo. Su contrato no debe exceder el año, no puede exceder al año. Puede ser, por ejemplo, una sola contratación el año, o puede ser, por ejemplo, una contratación que pueda ser susceptible de ampliación hasta dos veces sin pasar el año. Como no puede pasar el año, no puede ser acreedor del beneficio de vacaciones, que recién se puede tener este beneficio cuando la persona supera el año de contratación. Tampoco tendrá derecho a otras prestaciones adicionales, salvo, por ejemplo, las duodécimas de aguinaldo si les corresponderán si superan los tres meses continuos de prestación de servicios y además también otras condiciones que sean en la forma que ha previsto el órgano rector en materia de finanzas públicas, que es el Ministerio de Economía en Bolivia. Y si tienen, a diferencia los consultores, estos sí tienen una ventaja. ¿Cuál es su ventaja? Ellos sí tienen prestaciones de salud. Ellos sí tienen una caja, una entidad donde pueden atenderse en caso de enfermedad y hasta tienen aportaciones para su jubilación que les retiene, en este caso, el empleador que sería la entidad en la que prestan servicios públicos. En cambio, el consultor, este sí tiene unas ciertas desventajas. Por ejemplo, él no va a tener prestaciones de salud. Si se enferma, tendrá que pagarse, por supuesto, sus servicios médicos, por ejemplo. También está sujeto a un contrato administrativo. También puede este contrato ser ampliado hasta dos veces en el año, siempre y cuando su periodo total de sumatoria entre el principal y los dos consecutivos no exceda el año calendario. Luego también se prevé, igual que el eventual, que preste con exclusividad sus servicios en horarios laborales y obviamente no tiene derecho a vacaciones porque no excede la gestión anual. Hay una contradicción, sí, en este caso, para el consultor de línea. Recordemos que el concepto que nos da la ley 2027 es que debiera entenderse por servidor público aquel que tenga una relación de dependencia y sin importar su partida de gastos. Pero luego vemos, por interpretación de nuestro propio tribunal constitucional, que definitivamente tanto el eventual como el consultor son considerados personas sujetas a contratos y que están regidas por su régimen especial. No les debiera alcanzar ni la ley general de trabajo ni el estatuto del funcionario público, solamente las condiciones o previsiones de su contrato. Pero ahí han habido ciertos cambios en nuestra normativa e interpretación boliviana a partir de entendimientos tanto jurisprudenciales como inclusive de la Procuraduría General del Estado y de la Defensoría del Pueblo. En el caso de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ella ha vertido el año 2014 un informe donde ella aboga porque ellos se han tratado los consultores en un plano de igualdad que los servidores públicos. Lo cual dio lugar que más adelante el año perdón, en el Decreto Supremo 4513 les permita el pago de refrigerio a semejanza que les corresponde a los del personal de planta o servidores públicos. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que ellos sí pueden tener estabilidad en el tiempo que dure su contrato y no podrán ser retirados por cualquier causa salvo las causales de resolución que han previsto en su propio contrato. Mientras dure este, por tanto, podrán permanecer en su cargo y además no serán resueltos sus contratos por cualquier causa sino las expresamente atribuidas en su normativa y contrato respectivo. Podrán también ser excepcionalmente objeto de pago de aguinaldo pero en las condiciones que establezca el Ministerio de Economías en Bolivia. Por ejemplo, en este caso el Decreto 1802 y también modificado por el 2196 del año 2014 previo que podían excepcionalmente por vez primera se les reconoce la posibilidad que puedan percibir a aguinaldo siempre y cuando decía este Decreto Supremo el Producto Interno Bruto en Bolivia supere el 4.5%. Si no había esa condición pues no se hacían acreedores de dicho beneficio del doble aguinaldo. Además, nuestra normativa boliviana ha previsto que los consultores del INEA sí pueden tener beneficios aportes de jubilación pero voluntarios es decir por cuenta propia y bajo ciertas condiciones. Aquí la autoridad de pensiones en Bolivia ha previsto ciertos requisitos y exigencias para que ellos puedan aportar al sistema integral de pensiones. Primero, que por ejemplo esta persona tenga un contrato vigente que su retribución sea una percepción que no sea por comisión que su total ganado por lo menos sea igual o mayor al salario mínimo nacional que también se establezca que la duración de su contrato mínimamente tenga una vigencia de 30 días y que yo hubiera prestado efectivamente 20 días de trabajo o de servicios y además también que como día de trabajo para fines de cómputo por lo menos ejerza en este caso la prestación de servicios por 8 horas continuas o discontinuas en la jornada laboral. Si no cumple cualquiera de esos requisitos no se haría acreedor a la aportación al sistema integral de pensiones para fines de jubilación ni podría exigirle tampoco el empleador esta aportación. También otro aspecto que hay que tomar en cuenta que en el caso del consultor de línea a diferencia del eventual el eventual el empleador o entidad pública actúa de agente de retención de la tributación que les debe corresponder pero en el caso de los consultores no, ellos deben más bien hacer sus pagos de declaraciones juradas en forma trimestral ante el servicio de impuestos nacionales pagando lo que envolvía se denomina el régimen complementario del impuesto al valor agregado cuya alícuota es el 13% y obviamente la entidad puede actuar de agente de retención pero si esto es el caso tendrá que hacerse hasta el último día del mes de vengado del salario o las que no se realicen como agente de retención deben efectuarse por cuenta propia y este por en este caso el consultor y tendrán que hacerse antes del pago por el contratante y obviamente la entidad contratante está obligada a exigirle la demostración o comprobante de este pago de tributo ahora voy a algunos aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta tanto para los servidores públicos como para el personal eventual y para el consultor primero que ellos como ya hemos visto en términos generales hay una previsión para los servidores públicos que estuvieran acreedores por el beneficio de inamovilidad en caso que la mujer hubiera dado a luz o alumbramiento y el niño se encuentre en un periodo de hasta un año de edad este beneficio de inamovilidad le alcanza no solo a las madres sino también hasta el padre o el progenitor sin embargo en la función pública tiene ciertas matizaciones que ahorita las voy a explicar rápidamente en lo formal o procedimental tendrán que acreditar entre sus requisitos documentales previsto en el decreto supremo 12 del año 2009 el certificado médico de que está embarazada en novedades el de matrimonio si corresponde el reconocimiento de hijos sino o el certificado de nacimiento y la propia jurisprudencia en su sentencia 1424 del 2015 constitucional ha previsto que este beneficio le alcanza inclusiva a los de libre nombramiento y en el caso de los consultores cuyo razonamiento sería análogo para los eventuales nuestro tribunal constitucional en la sentencia 230 2017 ha hecho la siguiente interpretación que por su importancia permítame por favor rápidamente leer las partes más importantes de esta jurisprudencia dice que se tiene que la naturaleza los contratos de consultoría de línea se encuentran sujetos a un régimen normativo especial no así al estatuto del funcionario público ni a la ley general del trabajo y consecuentemente al no existir una relación obrero patronal propiamente dicha sino una naturaleza distinta sujeta a un régimen especial la cual no dispone perdón la cual dispone una vigencia previamente establecida para la adquisición de dicho servicio en otras palabras se ha previsto ya un plazo de duración de ese contrato no se puede impetrar estabilidad o inamovilidad ¿por qué razón? porque se entiende que esa contratación responde a una necesidad temporal de esa entidad y que por tanto no se le puede exigir a la entidad que esté obligada o forzada a suscribir un nuevo contrato máxime si no se ha previsto ni que es parte de las necesidades institucionales no está ni previsionado o presupuestado poder hacerlo incluso las contrataciones de consultoría ya tienen que estar inscritas en lo que se llama las normas básicas en un plan anual de contratación o sea que tampoco pueden hacerse discrecionalmente se entiende que ya la institución previó hasta cuánto tiempo podía pagarle incluso a ese consultor en tal sentido nuestro tribunal constitucional dice la estabilidad laboral tanto de progenitores madres con hijos menores de un año inclusive para aquellos que sean personas con discapacidad es viable mientras se encuentre vigente el periodo de duración de su contrato consultoría y siempre que no existan causales de resolución atribuibles a ese mismo consultor otras excepciones y la movilidad y ya voy aquí apurando un poco el paso para no extenderme demasiado que están desarrolladas en el dictamen general de la Procuraduría General del Estado esta es una institución que defiende los intereses generales del Estado y da ciertos entendimientos interpretaciones que sirven como criterios para todas las entidades públicas y en este caso la 01-2015 ha desarrollado al respecto lo siguiente menciona una sentencia constitucional que es la 86-2012 donde dice que en el caso que un servidor público fuera por ejemplo objeto de un proceso disciplinario interno por haber cometido alguna infracción dentro de las normativas internas institucionales y tuviera como consecuencia de ese proceso disciplinario la destitución si estuvieran las condiciones de inamovilidad por el tema que acabamos de indicar de la madre en el estado de gravidez o hasta el cumplimiento del año del nacido dicha sanción debe diferirse o postergarse hasta cumplido el año tampoco se puede alegar inamovilidad laboral para los que ocupen cargos públicos electivos esto también lo ha explicado este entendimiento de la Procuraduría General porque dice que en este sentido no sería razonable que un alcalde un concejal un gobernador autoridad electa pretenda justificar su permanencia para prorrogar los límites de su mandato por ejemplo cinco años y pretender alargar o extenderlo otra excepción también es que si esta persona fuera un dirigente sindical pues el hecho que sea dirigente sindical tampoco no significa de que no pueda ser objeto de un proceso administrativo o disciplinario pero bajo ciertas condiciones primero el código procesal de trabajo la normativa laboral implica que debe hacerse ante la jurisdicción laboral es decir ante el juez del trabajo un trámite para poder hacer un desafuero sindical y por tanto en este sentido ahí se determinará si corresponde la institución o no finalmente así como a los servidores públicos se les contempla asignaciones familiares por ejemplo por cuestiones de lactancia mientras está la mujer embarazada o el tiempo que el niño está cumpliendo el año o subsidios que puedan corresponderle prenatal de natalidad sepelio u otros se prevé que este tema de asignaciones familiares regulados por la ley 924 alcanza hasta el 10% del total ganado del asegurado y obviamente en este sentido se prevé decir que debe acreditarse para fines de estos beneficios que por ejemplo la trabajadora asegurada o la esposa del trabajador acredite en este sentido estar inscrito en la caja o ente gestor de salud presentar su carnet de asegurado y acreditar al menos 6 cotizaciones en los últimos 12 meses anteriores al alumbramiento o nacimiento también en el caso de la declaración jurada patrimonial de bienes que mencionábamos si bien los servidores públicos sí o sí la tienen que realizar en el caso de los consultores y eventuales la normativa de chonomatización así por ejemplo la Contraloría General del Estado que es el organismo máximo contralor en Bolivia ha establecido en su reglamento de control de declaración de bienes del año 2012 que en el caso del personal eventual y consultores de línea no están dentro de las clases de servidores públicos previstos en la constitución ni en la ley 2027 o estatuto y por tanto no están obligados a prestar su declaración de bienes sin embargo hace una salvedad salvo que esa relación contractual implique la administración o acceso a recursos públicos en el cuyo caso por transparencia y en el marco de la ley de lucha contra la corrupción la ley 004 Marcelo de Santa Cruz pueda hacer su declaración patrimonial finalmente nuestra normativa ha previsto causales de especulación o retiro y están contenidas en el artículo 4041 de la ley 2027 y en estas causales por solamente enunciarlas la renuncia la jubilación la invalidez o muerte que tuviera dos evaluaciones de desempeño negativas que sea destituido como consecuencia de un proceso disciplinario interno o que haga abandono de sus funciones por más de tres días hábiles consecutivos o seis discontinuos o por la supresión del cargo por reestructuración administrativa también ya entrando a la norma específicamente de los gobiernos locales existe una ley en Bolivia que es la ley 482 de los gobiernos autónomos municipales esta ley se aplica de manera subjetoria hasta que los gobiernos municipales aprueben sus respectivas cartas orgánicas la carta orgánica es como la norma más importante autonómica que ellos pueden aprobar para sí pero como es potestativa su aprobación en tanto no lo hagan aplicarán supletoriamente esta ley ¿qué dice esta ley? esta ley contempla dentro de sus artículos 24 y 29 que la estructura organizativa de los gobiernos autónomos será definida por el órgano ejecutivo y lo hace mediante decreto municipal y en ella puede incluir las subalcaldías las direcciones las entidades desconcentradas o las descentralizadas las empresas públicas toda la estructura interna que pueda vincularse a este gobierno municipal además también que es potestado a traducción del alcalde como máxima autoridad ejecutiva del gobierno municipal no sólo aprobar la estructuración que también él puede por ejemplo dictar decretos ediles y estos decretos ediles son equivalentes a decretos presidenciales en la instancia nacional donde él puede designar en altos cargos por ejemplo a los que vayan a ser sus servidores más de confianza cuáles son los secretarios municipales pero también puede ser las autoridades de las instancias desconcentradas o descentralizadas o empresas públicas que formen parte en este caso de esa instancia gubernativa municipal y obviamente le está reservado para el alcalde el poder suscribir contratos en el caso también tendría que ser el que firme los contratos del personal eventual del personal de línea o consultor de línea salvo que él delegue esa facultad a otro servidor público de su estructura y los secretarios pues ellos pueden conforme a la normativa plantear la designación o remoción del personal obviamente para que se pueda completar por el respectivo alcalde en Bolivia también cada gobierno autónomo municipal en el marco de las normas del sistema de administración de personal y las normas del sistema de organización administrativa debe aprobar su propio manual de organización y funciones ¿qué ventaja tiene esta normativa interna o manual? pues le va a permitir identificar el cargo y además qué funciones en concreto tiene que hacer y esto es muy importante porque le va a definir también sus responsabilidades o deberes y en caso de incumplimiento también genera una conducta típica delictiva que es incumplimiento de deberes así por ejemplo dentro de un manual organizativo interno se puedan prever todas las funciones atinentes a la contratación de personal previendo por ejemplo qué va a ser la secretaría X responsable de esta temática de contratación personal ejemplo la secretaría de administración y finanzas en el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra que tendrá a su vez bajo su dependencia una repartición o dirección de recursos humanos y que puede tener en su interior departamentos o subdirecciones que cumplan funciones concretas por ejemplo de selección de convocatoria entre otras y también cada una de estas alcaldías o gobiernos autónomos municipales pueden aprobar por normas diversas estos son sus reglamentos internos personal manuales internos decretos su procedimiento de designación o selección de servidores públicos o inclusive personal eventual por ejemplo en el caso del gobierno de Santa Cruz el decreto municipal del 2014 establecía cuáles eran las condiciones o pasos a seguir para contratar al personal de planta del personal eventual y obviamente si no se cumplía nuestro presupuesto o no se cumplieran pues obviamente no podría ser válidamente contratada esta persona y ya para ir cerrando mi presentación de hoy hemos mencionado que dentro del concepto de servidores públicos incluyen los que sean empleados y en el caso de empleados ahí nuestra normativa nacional boliviana ha hecho una variación en los últimos años la ley 321 del año 2012 previo que excepcionalmente podrán incorporarse al régimen laboral o general del trabajo aquellos trabajadores asalariados que presten funciones o servicios dentro de una entidad pública pero que esta entidad pública o gobierno autónomo municipal sea de capital de departamento porque en Bolivia nuestra organización territorial se divide así territorio nacional departamentos y dentro de los departamentos hay municipios y obviamente incluso antes de los municipios las provincias entonces las que sean capitales de los departamentos o los gobiernos autónomos municipales en este caso menciona específicamente el del alto que es una ciudad muy importante en la ciudad en el departamento de la paz estos podrían ocupar un régimen especial y un trato de trabajador asalariado y se aceptúa de este beneficio para poder migrar al régimen laboral con la permanencia el derecho a desahuas indemnización en caso de retiro y otros beneficios que le da el régimen laboral a los que ocupen cargo dentro de un gobierno autónomo municipal que sean impuestos de elección o electivos impuestos de designación o también libre nombramiento y entran ahí los directores secretarios jefaturas asesores o profesionales finalmente nuestras normas nacionales esto es la ley general del presupuesto por ejemplo la del año pasado el 21 en su disposición final séptima hizo un mandato para el órgano ejecutivo previo que deba emitir una reglamentación específica para poder hacer viable o factible esta incorporación en ese régimen laboral para los empleados públicos pero en este sentido menciona lo siguiente estos servidores públicos si estuvieran ya en gestión de la incorporación a la carrera administrativa o en trámite debían presentar toda la documentación adicional que establezca el reglamento que mandaba la norma nacional y esta documentación adicional ha sido regulada por el decreto supremo 4469 del año 21 que establece criterios tanto adicionales como institucionales para poder acceder a las carreras administrativas y ya con esto yo finalmente cierro mi presentación he tratado de ser lo más sucinta posible la verdad que estoy en los límites faltando cinco minutos para la conclusión perdón que me haya extendido demasiado pero quería no dejar ningún vacío y tratar de ser lo más sucinta posible muchísimas gracias querido Damián ahora sí quedo presta para poder absorber alguna duda o a lo mejor intercambiar criterios y comentar un poco cómo es el régimen en Ecuador porque a mí también me gustaría conocer qué semejanzas qué diferencias tenemos con ese hermano país muchísimas gracias muchísimas gracias estimada doctora Carolina por acompañarnos por esta muy interesante ponencia que la verdad nos da una panorámica muy interesante sobre el régimen laboral en Bolivia tenemos por aquí una pregunta en redes sociales de David Edgar Zavala Villanueva él nos dice buenas noches saludos desde La Paz Bolivia doctora Carolina felicitar su ponencia si me permite quisiera plantear dos preguntas primero la ley número trescientos veintiuno en su artículo uno parágrafo uno de dieciocho de diciembre de dos mil doce incorpora al ámbito de aplicación de la ley general del trabajo a las y los trabajadores asalariados permanentes que son aquellos designados mediante ítem quienes gozarán de los derechos y beneficios que la ley general del trabajo les confiere doctora siento y creo que existe una vulneración inobservancia y discriminación de estos derechos hacia el sector de los empleados municipales eventuales mediante contrato a plazo fijo contrato que le otorga un ítem al trabajador al igual que los asalariados permanentes y le permiten realizar sus funciones por un año doctora Carolina esta modalidad de contrato no estaría vulnerando el derecho a la estabilidad laboral del trabajador esa es la primera pregunta no sé si le leo de una vez la segunda sí vamos segundo doctora la realidad social del departamento de la paz bolivia nos dio como resultado ocho años de gestión por un mismo alcalde utilizando el mismo ejemplo de la anterior pregunta en caso que este trabajador municipal eventual haya cumplido sus funciones laborales en la alcaldía por más de seis o siete años consecutivos la figura de trabajador eventual no debería ser cambiada entendiendo que la ley dos mil veintisiete indica que este trabajador es un funcionario público viendo que la ley mil ciento setenta y ocho la misma no discrimina en cuanto a la responsabilidad de la función pública esa es la siguiente pregunta doctora muchísimas gracias y saludos fraterno a mi compatriota boliviano a quien agradezco que me hubiera acompañado a lo largo de esta disertación voy por orden entonces para absorber la misma en la primera pregunta él me hace referencia a la ley tres veintiuno justamente la última que mencionaba donde hace esa diferencia o distinción entre los que serían empleados o trabajadores que estarían incorporados a las normas laborales pero exceptuando a los cargos electivos de libre nombramiento directores profesionales asesores y otros ahí entrarían por ejemplo los que ocupan funciones dentro del personal de planta que sean por ejemplo guardias municipales secretarias personas que se dedican entienden en manera específica para funciones más operativas dentro de la estructura institucional sin embargo él ya me plantea un elemento distinto él me dice debiera en su criterio tal vez tener en este sentido por analogía el mismo tratamiento en aras de igualdad jurídica aquella persona que sea contratada y esta contratada hablaba justamente yo de la categoría de personal eventual o consultor de línea y que evidentemente en este sentido él menciona si tiene responsabilidad si presta dedicación exclusiva si la normativa no hace diferencia pero en entendimiento de nuestro tribunal constitucional solamente tienen ciertos beneficios similares o derechos similares a los de planta pero no se consideran servidores públicos porque están más bien regidos por un régimen especial el que específicamente le reconozca por ejemplo el derecho a dodecimas a Hinaldo y en la forma que establezca el órgano rector o el específico que establezca su contrato en ese sentido nunca será considerado servidor público como tal es más aclaro para que me entienda el colega aun cuando él está contratado no ocupa un ítem en estricto sentido por ejemplo en un programa proyecto voy a hablarle ahí desde mi experiencia en tantos años en la función pública cuando se hace un programa proyecto se prevé una estructura tentativa del programa proyecto y dentro de esa estructura yo puedo indicar que va a haber un chofer una secretaria etcétera y ese no va a ser ítem porque no va a ocupar incluso dentro del pago de partidas presupuestarias la partida 117 o la que mencionaba 11100 sino que va a ser pagado con una partida específica que el clasificador dice que es para pagarle al personal eventual al que va a cumplir una función durante el tiempo que viva ese proyecto porque los proyectos tienen una particularidad como no son parte de la estructura permanente de la institución solamente tienen una vigencia que normalmente no excede a los 5 años por tanto se acabó el proyecto no hay más y aún esa persona puede ser contratada solo dentro del año y no está obligada a la institución a recontratarla al año ahora él me plantea un segundo escenario en su segunda pregunta ¿qué pasa si esa persona contratada consultor eventual fue contratada varias veces consecutivas ¿no? como es el caso él dice hasta 5 o 8 años o más como pasa en la ciudad de La Paz o en el ejemplo que él me cita pues lamentablemente no ocurre como en el régimen laboral en materia laboral en Bolivia si una persona está contratada por más de 2 o 3 veces consecutivas se entiende que ya sería acreedor al beneficio de una contratación permanente es decir el beneficio de ser considerado una persona ya acreedora de los beneficios laborales en forma permanente lamentablemente los que son considerados eventuales o consultores no serían acreedores de este beneficio por más que haya contrataciones múltiples porque ya he explicado que puede ser hasta 5 años un proyecto ¿no? de duración o puede tener fases y etapas y aún el provisorio es el más es el más común y el que menos condiciones tiene ese pobre puede trabajar no te voy a exagerar querido Damián 30 años en esa institución y hoy día le pueden decir muchas gracias por su servicio y se va con una mano por delante de otra por detrás y no tiene ningún beneficio ni siquiera un desahucio una indemnización por su tiempo respectivo entonces notas esas condiciones también que no sé si pasan por las mismas situaciones en Ecuador pero yo tal vez estoy tratando de ejemplificarlo un poquito más ¿no? porque a veces son muy técnicas las normas y no explican no esclarecen aquello ¿no? sí bueno ya que nos ha invitado a comentar la legislación ecuatoriana o sea podríamos decir aquí en el caso ecuatoriano cuando de proyectos se trata nuestro tenemos un código que es de planificación y finanzas públicas y en función de este código de planificación y finanzas públicas ciertamente es posible que para todas las los compromisos de carácter económico que vaya a adquirir el estado es necesario que exista cierto financiamiento cuando existe un financiamiento de acuerdo con una partida denominada partida 71 esas partidas son para proyectos y generalmente sirve para contratar a consultorías a personal civil ¿no? gente que por razón de su de su función de razón de su profesión puede prestar servicios para la institución que no son servicios que normalmente requiere la institución eventualmente puede ser así pero también existe otra vía que es la partida el financiamiento con la partida 58 que se llama esa partida 58 en cambio sirve para financiar a los a los contratos ocasionales que sirven para satisfacer una necesidad ocasional o eventual pero nuestra corte constitucional ha dicho algo interesante y que tiene relación también con lo que está pasando en Bolivia que también antes teníamos un plazo hasta el año 2017 se decía no se puede contratar por más de dos años a una persona que tiene contrato de servicios ocasionales luego viene la corte constitucional y dice bueno ¿qué fin constitucionalmente válido hay detrás de esto? o sea ¿qué gana el estado? ¿qué se persigue con esta norma? al establecerle que máximo puede estar solamente dos años y por lo tanto no no se persigue ningún fin constitucionalmente válido y si la institución tiene la necesidad de seguirlo contratando bueno se entiende entonces que ya no es un contrato ocasional ya no hay una necesidad eventual sino hay una necesidad permanente y por lo tanto tiene que convocar al concurso de méritos de oposición para que esa vacante sea llenada en la forma como lo establece la constitución pero mientras tanto la persona que está ocupando ese cargo tiene que recibir un nombramiento provisional que va a ser digamos dado de baja o va a terminar solamente cuando llegue el ganador del respectivo concurso de oposición y méritos entonces por ahí va el tema de estas diferentes tipologías aplicadas al Ecuador y que sobre todo me parece interesante porque creo que establecerle plazos también debe de tener alguna finalidad ¿verdad? ¿por qué máximo un año? ¿por qué solo una renovación? y bueno resulta que esa renovación puede que me tenga un plazo de 15 días y una renovación de 15 más cuando el plazo me dice oiga usted puede ser hasta un año ¿no? entonces queda como muy a la arbitrariedad bueno tenemos otra pregunta por acá doctora en redes sociales vamos con un par de preguntas más para irnos con la siguiente ponencia Narciso Martínez Rodríguez nos dice para sancionar una conducta de un servidor público ¿es susceptible de que se le aplique en la ley federal del trabajo? bueno me parece que es de México el cap bueno sería fabuloso tener a una persona de México conectada pero ahí aclarar que en Bolivia no existe federalización sino un estado autonómico pero el equivalente a lo que él menciona sería aplicarle para fines de institución al régimen laboral no hay un régimen especial está regulado en Bolivia por la ley 1178 que mencionaba el año 90 y un decreto reglamentario que es el decreto supremo 23318a que es el que reglamenta concretamente la función pública que ha sido modificado que establece obviamente que las normas internas de una institución pueden prever y tipificar las infracciones ejemplo llegar tarde al trabajo estar en estado de embriaguez o cometer faltas mucho más graves como por ejemplo acoso laboral entre otras y según la gravedad de la falta cometida obviamente tomará conocimiento lo que se llama en Bolivia la autoridad sumariante que es un servidor público designado normalmente es el máximo responsable del área legal dentro de la institución pública y que por designación del alcalde en este caso la máxima autoridad ejecutiva será renovable su designación o podrá ser cambiado cada año y este es el que va a llevar a cabo los procesos respetando las garantías constitucionales debido proceso presuncio de inocencia y si se demuestra que ha habido efectivamente la comisión de una falta administrativa o inversión administrativa pues podrán variar las sanciones desde por ejemplo llamada de atención suspensión de funciones que no puede ser más de 30 días o por ejemplo también puede ser la máxima de la destitución ¿sí? pero es un régimen especial no es el régimen laboral muy bien doctora y vamos con una última pregunta por aquí Ricardo Villegas nos dice buenas noches una pregunta para los consultores en línea ¿hasta cuántas veces se puede hacer recontrataciones? máximo dos veces consecutivas y que no exceda esa recontratación el periodo de vigencia del contrato principal ejemplo si el contrato principal fue por seis meses y como no puede superar el año podría ser por dos meses más dos meses más y no supera los doce meses de la gestión anual entonces por hasta dos veces consecutivas sin superar la gestión anual ni el periodo máximo de duración del contrato principal esa sería la aclaración agradezco el tiempo y les he compartido a todos los que nos han acompañado en la sección del chat en la presentación ocupada para esta noche muchísimas gracias querido Damián un fuerte abrazo y besos a la distancia desde Bolivia muchas gracias igualmente estimada doctora por habernos acompañado para nosotros ha sido un honor y estas diapositivas las vamos a compartir en nuestro blog para que cualquier persona la pueda descargar los cursantes ya saben cómo hacer este procedimiento para acceder al blog y descargar los materiales que nos comparten los profesores a lo largo de estas sesiones una vez más doctora muchísimas gracias muy buenas noches la agradecida soy yo pasen buenas noches gracias muy bien y con todos ustedes les aprecio